Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez hizo un fuerte llamado de atención para que durante las lluvias, las personas sean prudentes y eviten circular, principalmente en zonas identificadas como peligrosas por inundación. No valoran principalmente la situación de su vida, en segundo no valoran el vehículo porque no es propiedad de ellos. Alerta Chiapas le ha informado de vehículos que se quedan parados en las calles e incluso han arriesgado la vida a los conductores. Han habido transportistas que incluso con pasaje se han quedado en medio de la lluvia y con el agua por encima de las llantas. Protección Civil recordó a la población que en Tuxtla hay 25 zonas que son susceptibles de inundación. Estos son los puntos. El secretario de Protección Civil compartió una anécdota y por eso hizo un llamado a ser prudentes en el momento de que se presenta una lluvia en la capital. Hace unos días la necesidad también de algunas personas de salir porque el hijo iba a salir, ahora sí que era su clausura, pues obviamente quisieron intentar cruzar una calle que fue solamente una calle de la gloria y no pudieron hacerlo, fueron arrastrados. Te quisiera comentar que muchas veces hasta yo dudaba de esta situación y de decir, es que con 20 centímetros de tirante en una pendiente te puede arrastrar y es una realidad. Con 40 centímetros el vehículo fue arrastrado y con 20 centímetros cuando nosotros llegamos al lugar, justamente queríamos bajar de la camioneta y nos hacía una presión muy fuerte, que no podíamos bajar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.